Recién veíamos, ayer también veíamos cómo ensayaba Nico Kiatto y su equipo, recién veíamos a una de las Tricizas de Oro también ensayando, pero tenemos en exclusiva esto que puede llegar a ser, a ver, no sé cómo describirlo, un pandemonium, no sé lo que significa pero queda bien, un cocoliche, un campanache. El ensayo es muy difícil, realmente el jurado y el bar van a tener que tener un poquito de consideración porque están haciendo esfuerzos denodados, ya la fría, la productora que produce Showmatch, ya puso un equipo de psicólogos para los coach, porque están... 24 horas, 25 horas. Con tensión psiquiátrica, bueno chicos y las conexiones, ya vimos lo que pasa con Ernesto, de verdad digo, si no puede hablar, ¿cómo va a poder bailar? ¿Cómo lo corregís? Así quieto durante 10 minutos se le pasó la música, es muy difícil. Tenemos un tape, vean por favor cómo ensayan y presten atención porque yo creo que tienen que prestar atención a la cara de los coach. Los coach están prácticamente al borde del abismo. A ver, poné un poquito, poné un poquito, ¿cómo ensayan los famosos? Este es el equipo de... Esperá que me voy a... Sofi Makassi y el turco. El turco, sí. Ay, qué amor el turco. Mirá qué bien. Mirá qué bien. Ahí están viendo un lado los coach, en el medio está el famoso y a la derecha la tenés... La diferencia es abismal entre el coach... El turco García, ¿qué está haciendo? Está parando el colectivo. Bastante no, pero bastante bien la sigue a Sofi, mirá, bastante bien, ¿eh? Sí, a otro ritmo. Sí, sí. Ella va a 4K y él va a 2K. No, no está tan mal, decís... ¡La moña! ¡No! Muy bien. Ahora estamos viendo a... Mika Biciconte. Va, pero ya tiene experiencia. No, Mika lo hace muy bien, ¿eh? Muy bien. Pero esto es superior, chicos, claro. Fijate la cara del coach, cómo está más contento. Claro. Ya el coach es como que... Sí, depende lo que ven, depende de la cara de preocupación. Sí, 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 sí. Ah, pero ya la retiene, Mika, ¿eh? Sí, estos están avanzados, ¿eh? Bueno, ahí tenemos a Nico Quiato. Nico. Que como vive en un ambiente, Flor Jazmín, ha subido a la terraza algunas veces para poder pasarla más cómoda. Ahora, es una bomba como baila, ¿eh? Es impresionante. Es una bestia. Sí, increíble. Mira, es una de las grandes bailarinas, ¿no? Sí. Qué bestia. Los campeones. Es una carga que nos pone muy mal. Sigue siendo Nico Quiato este, ¿no? Sí, sí. Sí, señores. En otro plano de la casa. Sí, son los campeones. Muy bien. Qué difícil hacer esto. ¡El bicho gome! ¡El bicho gome! ¡Ay, mirá qué ritmo el bicho, eh! Mirá el bicho gome, pero es campeón también, es campeón. Y tiene camarógrafo ahí. Es verdad. Tener camarógrafo es todo, ¿eh? Es Jesús con unos kilitos de más. Pérez, y además como está casado con Vero Peco, lo tiene sala de ensayo. ¿Ven lo que es el piso? ¡Ay, Karinita! Y está viviendo con su coach. Ahí está, Bairarina. Mirá la bailarina del bicho. Y Anita Martínez, claro. Se hace un debulé y no tiene problema, Anita. Claro, ahí está, Anita. ¿Quién es? Cintia Fernández. Cintia Fernández, mirá. ¡Ay, qué bien! La tiene atada también. No, no es justo esto. Mirá lo que es esto. Claro, ya la tiene. Sí, sí. Está muy pendeja, está pendejada. ¿Y esta? Miriam Lanzoni. Con la pared. ¿Con un palo va a bailar? Con un objeto, va. ¿Se puede, chato? Y tiene un espejo ahí atrás, ¿viste? Y acá, ¿quién es que no veo? Baclini. Ahí está, Baclini, mirá. Con su nueva amigovia. Va, con Agustina, claro. Y Florencia Lakaevich. Estaría llegando un poco tarde, Martín, pero bien. Muy bien, muy bien. Hay entusiasmo de la congreso. Muy bien, chicos. Ah, no, chicos, un esfuerzo terrible. La bailarina del bicho es una actriz. Es una muy buena actriz. Sí, una gran actriz. Karina Hernández. Karina Hernández. Y va a ser la protagonista de Gorda este año, que bueno. Que quedó en el camino por la pandemia. ¿La quiso Tuma Goiti? Exacto, sí. Claro, la que hizo el Tuma Goiti. Muy buena obra. La hacía con... Con Suárez, con Jorge Suárez. Con Jorge Suárez. Sí, muy buena obra. Ahora, para ella, pobre, es un desafío también, porque el bicho y Vero Pécolo están viviendo juntos. Entonces, el bicho tiene ahí como todo un... No, avanzás mucho más rápido teniendo a tu coach al lado. Y aparte ha participado en Bailando, ser campeón del Bailando. Además, y ella quedó fuera del equipo y tiene que verlo por la pantalla y los otros que van a 220. Igual, intuimos que será para el primer ritmo, por lo menos rezamos, pero no por el show match, porque para que se levante la cuarentena, para que el pico del coronavirus obviamente baje, para que podamos volver a nuestra vida normal. Y entre la vida normal de poder ir a una plaza, de poder pasear al perro, de poder juntarnos a comer un asado con amigos, en esta vida normal que vuelva también los programas de televisión a la normalidad. Exactamente. Como este, como el Bailando, como el de Leo Montero, que ahora ya no hace detenimiento y está haciendo un magazine, como Nico Magaldi, que también modificó su contenido, ya no hace el show del problema, está haciendo el show del problema en casa, hablando de... Por ahí evitar el público, ¿no es cierto? Evitar las tribunas y eso, pero que el resto podamos como un poquito volver a acomodarnos.